Doña Marcela dispone de cinco minutos en el espacio del Movimiento Libertario. Gracias, diputado presidente. Esta semana la Organización de Sociedad Civil Costa Rica Limpia, la Dirección de Cambio Climático, junto con la Embajada de Panamá, están convocando a la ciudadanía costarricense para participar de lo que se ha denominado un festival electrizante. Es la posibilidad que tiene el ciudadano de a pie de poder tener una, lo que diríamos, una posibilidad de ver las tecnologías en transporte eléctrico y las modalidades con las que puede contar eventualmente un país que por tarifa, por cobertura eléctrica y por la disponibilidad en general, pueden tener este acceso. Pero este festival trae a Costa Rica a personas que a nivel mundial vienen identificando que esto no solamente es una innovación en materia tecnológica, sino que tiene un componente que a nuestro criterio es fundamental y poco visibilizado en materia de salud pública. Ayer tuvimos, junto con algunos expertos del Ministerio de Salud que han venido con la Universidad Nacional haciendo un balance y un análisis de lo que significa la flota vehicular en enfermedades crónicas como el cáncer. Todas ellas a partir, obviamente, de una serie de componentes químicos que causan incluso enfermedades prematuras en los conductores varones. Se ha señalado que el contacto con una serie de partículas provenientes de los hidrocarburos causan incluso cáncer de próstata. Y no sólo en el sentido de quien conduce un carro, sino de quienes están sensibles a los escapes de estas partículas en términos de contaminación. Costa Rica está entre los países que, a pesar de que ha hecho esfuerzos por precisar cómo medirlo, está dentro de los estándares y, sin embargo, no es suficiente para las enfermedades que no estamos sabiendo prevenir. No solamente nos ahorraríamos en factura petrolera, sino además en el presupuesto de la Caja Costarricense del Seguro Social. Este es un tema que me parece que además convoca, obviamente, hacia dónde va la transición energética, pero focaliza cuáles son aquellos alcances que realmente tienen que mover a esta Asamblea Legislativa a poder fomentar el uso del transporte eléctrico. No solamente a partir de lo que se denomina el transporte individual o el vehículo privado, sino poder avanzar al transporte sobre rieles. Hemos discutido las diferentes modalidades que pueden estar ligadas a esta, diríamos, primer paso que la sociedad costarricense tiene oportunidad de dar. Hemos avanzado justamente en el proyecto de fomento al transporte eléctrico que creemos que tiene que tener todas las ventajas para que Costa Rica esté libre de cáncer, libre de humo, libre de contaminación, libre en la región de lo que yo denominaría de su potencial justamente de ser un laboratorio frente a la descarbonización de la economía. Quiero invitar, muchas y muchos están invitados, diputados y al personal de la Asamblea Legislativa. El viernes en la mañana estaremos también en una segunda sesión. Gracias.